Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y darme un segundo que me voy a limpiar al pavo este que está aquí Ojo, ojo porque está haciendo spawnpick A ver si me lo puedo llevar, pues no, pues no está haciendo spawnpick, no Es que lo he visto arriba y todo en la ventana al warden y digo, a este me lo fundo yo Pero no, no está en la ventana ¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de chalet y estoy jugando un poquito con warden, la verdad Que me apetecía un poquito jugar con warden y aquí estamos Dándole un poquito, un poquito de caña, amigos La verdad, vamos a ver qué podemos hacer, que está en la zona de abajo Porque veo que se están pegando muchas hostias allí Vale, pues no está en la zona de abajo Así que lo que vamos a hacer va a ser entrar con la nama del tire La verdad, me apetecía jugar con maverick, gente, así que aquí estamos Dando caña Ojo ¿Vala? ¿Por qué? ¡No! ¿What the fuck? Bueno, me encanta que literalmente se haya dado la vuelta el Jägger de manera más hablando posible Y me haya matado ¡No me lo puedo creer! Bueno, impresionante, la verdad Qué ronda más, qué ronda más Literalmente loca, bro ¡Dios! La madre que me parió, tú Parecía un, no sé, un mono de feria Tú, la osa, hermano ¿Qué cojones? La osa no, la zoron, perdón ¡Buah! Vaya susto me ha pegado Y luego, el Jägger más de lo mismo ¡El Jägger ha ido detrás! Bueno, esto es impresionante, la verdad Esto es impresionante No me he cargado a mi compañera, la Nomad De milagro con la piña Luego, como un orangután Como un mismísimo orangután Va el Jägger Se carga a la Nomad Le disparo Se da la media vuelta Y me mato por la cara Bueno, me encanta, chicos Me encanta, la verdad Esto es impresionante, chavales Este mundo y esta partida Es Jesucristo Amigos y amigas Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Bienvenidos a una nueva partida De héroes 6 en el canal Madre de Dios ¡Qué locura de ronda! Sinceramente, vale ¡Van a ir abajo! Vamos a ver qué podemos hacer, chavales ¡Viva, va! ¡Qué locura de ronda! Ha acabado, literalmente, en 30 segundos Así que, chavales Vamos a pusiar ahora por atrás La verdad que no sé Es que no me ha dado tiempo Ni de paniquear, literalmente No me ha dado tiempo para hacer absolutamente nada Lo único que he hecho ha sido Dispararle al Jägger Justo cuando se estaba dando Bueno, cuando se estaba volviendo para el punto Y ha sido Darse la vuelta Y pegarme Tal ostión Que yo no me he dado Ni, vamos No me ha dado tiempo Ni para dispararle Quiero decir Ni para reaccionar ¿Sabes? Entonces, no sé Ha sido una locura Sinceramente Voy a empezar a sudar y todo Vamos ¡Qué locura, tío! Bueno Vamos a darle caña, chavales Vamos a ayudar con los spawnpicks Que a mí, sinceramente No me gustaría Que en esta partida Bueno, me comienzo en algo que otro spawnpick La verdad Ya sabéis que soy mucho de esto Y sinceramente No me gustaría mucho Vale, vamos a abrir la zona esta Vale Perfecto Eso es Uno bueno Uno menos Me encanta Ok Vale Voy a abrir la parte de abajo Me saldrá esto Impresionante Ah, puedo abrir el Zermite Me parto la polla No puedo abrir el Zermite No Espérate Vamos a hacer una cosa Ahora sí puedo abrir el Zermite Ok Ah, bueno Ha salido de arriba del todo Perfecto, chicos La verdad que me pensaba Que había salido Desde la ventana de arriba Por cómo lo he escuchado Pero no Sabiendo cómo está el juego A día de hoy, chavales Mira, no, no Y es que se tira el pavo No, no Si es que están enfermos Si es que lo que son Y lo que están Es enfermos Están mal de la cabeza Impresionante Bueno, de momento Esto pinta bastante bien Por lo menos Tres Bueno, cinco, dos Eh, ¿por qué pones cinco, dos? ¿Esto está bugeado? Eh, sí Está bugeado Chavales ¿Qué está pasando en esta partida? ¿Alguien me puede pedir, por favor Que me tranquilice? Esta partida Es La más Loca Que he visto yo en mi vida, tío Es que de verdad No me puedo creer Cómo hemos perdido esta ronda No me puedo creer Literalmente Que el juego Se escuche tan mal Y no me puedo creer Que cuando estemos Tres para tres En el juego ponga Cinco para tres Esto es una locura La verdad que me encanta Se la hará este pavo Yo, sinceramente Paso a decir Eh, bueno Si se la hace Hago tal cosa Porque soy tan gafe De que al final Se la hace Y bueno Eh, ya tengo que hacer Un 48 horas Por eso Así que no me gustaría Hacer otro La verdad No, tú dispara Para que sepa Que están ahí Para que te hagan Un prefer Y te maten ¿No? Perfecto No pasa nada Chavales Vamos 2-0 Yo, yo Me voy a quitar La bata La verdad Que estoy empezando A sudar Me voy a quitar La bata Y vamos a intentar Ganar esto Vamos a intentar Ganar esto Vamos allá Chavales Vea, va Yo voy a seguir Con mi Maverick Me gustaría Meter esta ronda Sinceramente La verdad que la ronda Había comenzado muy bien Pero bueno He inteado yo Eh, bueno Eh, muriéndome Con ese warden Que me pensaba Que justo estaba arriba Mío Eh, de la ventana Típica Pero no Había salido de Biblio Que luego Había salido otra vez Porque el pavo Me había matado Se ha motivado Y ha dicho Yo me la vuelvo a hacer Van a ser tan tontos Que literalmente Bueno He salido por el mismo sitio Ahora voy a salir otra vez Y me voy a cargar a otro Esa era la mentalidad Del warden Pero claro No somos tan tontos Y tan malos Amigo Perfecto Vamos allá Venga, va Van a ir ahora Para la zona de Eh, vara Van a ir ahora Para la zona de bar O cocina Pueden ir A esos dos puntos Así que vamos a ver Donde van Sinceramente Yo Perfectamente Podríamos ir Por la zona de garaje Por la zona de atrás Y pushear un poquito Bastante rápido Y bueno Tomarle la zona bastante Bastante rápido Sin que se den ellos cuenta De hecho Es lo que vamos a hacer Vamos a intentar Pillarle por la espalda A ver si nos podemos llevar Alguna que otra Alguna que otra Aquí bastante rápido Mira, este warden No me ha visto el trono Así que perfecto Así que vamos a entrar Por atrás Chavales Y vamos a intentar Pillarles de prevenidos Venga, va Vamos a ver que pasa La verdad que es la primera Partida del día Son las 9 de la noche Sinceramente Me apetecía jugar a Héroe 6 Y yo Mira, antes de ver El partido del Atlético de Madrid Me voy a jugar una partida Héroe 6 Y la voy a grabar Así que chavales Aquí estamos Esta partida Que tiene que salir Esta partida Que tiene que ser Vídeo para el canal Y si la estáis viendo Es que ha salido bien Así que nada Vamos a ver que pasa Vea, va Por lo menos Aquí no hay nadie Eso me gusta Ok, ya empezamos perdiendo Me encanta chicos Vale Trampilla cerrada La zona de garaje Parece ser que está limpia No hay nadie Por la zona de abajo Eso es buena Bueno Eh Ah no Tengo aquí a mi colega La verdad Que Waspro Sinceramente Es la persona Más inteligente Que he visto en mi vida Waspro Es la persona Más inteligente Que he visto en mi vida Sinceramente No, no De verdad Estamos ahora mismo Estoy ahora mismo A punto de aplaudirle A Waspro Sinceramente Es el nuevo Pengu La verdad No sé Es una locura Sinceramente Buah, que partida Marrándome Bueno, y la Sofía Se carga El Jägger A pistola No, no Sí, espérate Que ganaremos Y toda esta ronda La verdad Metemos este 2-1 Y amigos, amigas Ganamos la ronda Ganamos la partida Hacerme caso La ronda, bueno Y la partida también Coño Vale, ojo Porque el montaña Está uno para uno Ahora mismo Si viene el Warden Se le puede llegar a complicar Porque la verdad Que está solo Y la Jhin Está Literalmente a FK Ojo Ojo que se la juega Se ha quedado sin mal ajusto Qué buena Tres para uno, eh La tienen, eh Vale Se va a poner a plantar El montaña Está por la zona de atrás Ojo porque se la juega Pistola a la Sofía El Warden se lo puede esperar, eh Le va a salir apuntando El Warden Exactamente A ver, esto en teoría Debería ser ronda Y, bueno Uno versus uno Para el montaña La cosa es Si el Warden Es inteligente Y tiene el C4 Estamos jodidos Bueno Hostia puta Cabe, se va a poner A defusar, amigo Eso es Eso es Eso es Inteligente el montaña 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 Chicos Buena Sí, señor Nice Qué buena, qué buena La verdad que yo Bueno Sinceramente En el momento Que se la ha jugado A apuntarle Y al Warden En ese momento La verdad que yo Me he cagado un poco Pero bueno Al final La ha salido Así que No nos podemos quejar Vamos para la zona De habitación Principal Vamos a pillarnos Una Zorn Ya que es el personaje Pues Que El nuevo personaje Sinceramente Me apetece jugar con él Así que vamos a ponernos En puñabora De anglo Vamos a ponernos Un amuleto de oro Algo diferente Vamos a ponernos Este amuleto Porque no La verdad que los chivis de oro Están bastante guapos A ver Tengo un amuleto Diferente de oro Que no sea el amuleto Los amuletos estos De los personajes La verdad que creo que no 2019 La verdad que bastante pereza Pues mirad Nos ponemos un amuleto De a saber que operador Creo que era No sé si era Echo Puede ser Creo que era Echo No tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver si remontamos esto Chavales Si empiezo A hacer algo Que la verdad que no estaría mal Y le damos caña Efectivamente Es Echo Que guapo queda Los chivis de oro Tío Con la skin esta de oro De la temporada La verdad que mola bastante Perfecto chavales Vamos a ver que hacemos Va Ok Gente Voy a ponerlo mejor aquí Yo creo Voy a ponerlo mejor En esta zona La habilidad de esto Vale Esto lo voy a poner ahí De hecho lo voy a poner Más para adentro Perfecto Vale Literalmente Está en la misma posición Pero bueno Me sudo la polla Y vamos a poner Esta ¿Dónde la podríamos poner Gente? Vamos a ponerla Vamos a ponerla Aquí Para cuando entre Vamos Y se detone Yo creo Si yo creo que es El mejor sitio La verdad Bueno El mejor sitio Todavía no sabemos Utilizar bien del todo El personaje Así que el mejor sitio Lo más seguro Es que no lo sea Pero bueno No pasa nada Perfecto Vamos a llevar cuidado Por aquí amigos Vale Ok Perfecto Vale La verdad Que me da bastante miedo Picarle a ese pavo Sinceramente Me he hecho bastante caca Vale Vamos a aguantarlo De hecho Ok Vamos a abrir ahí Un boquete Hermano ¿Qué está pasando? Bueno Me puse a la fofía Rápido Y literalmente Me acaba Aniquilando La verdad No, no Es impresionante Sinceramente Es una completa locura Lo poco que estoy haciendo En esta partida Pero bueno En esta partida Igualmente la voy a subir A YouTube La verdad que me gusta Al final No siempre se gana Y yo creo que esta partida No la vamos a ganar ¿Por qué? Porque los del otro equipo Son Jesucristo Ya está Soy yo muy malo Y no sé Son muy buenos La verdad Sinceramente No estoy haciendo nada No sé No me está saliendo Absolutamente nada chicos Me encanta Vamos a ponerlo a mira punto rojo Me apetece Vamos a A cambiarnos de Chibi El Chibi de Eko No me ha dado suerte Así que no lo vamos a cambiar Y vamos a ponernos El Chibi de Dukaemi Que me gusta la posición que tiene La poche esa que me lleva La verdad que No sé Está bastante bastante guapa La verdad Así que nos la vamos a equipar Y vamos a ver qué hacemos Sinceramente Yo que sé Yo matar a más de una persona Sinceramente Yo creo que ya pasa a ser Bueno Yo sé Una meta para mí Literalmente es A lo que quiero aspirar En esta partida A matar a más de una persona Así que vamos a intentarlo chavales Vamos a poner alambres En azul Vamos a poner Otro alambre En principal Y vamos a ver Qué hacemos Vale perfecto Este alambre No me termina de convencer No Sí 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 me termina de convencer La verdad Pero un poquito más abajo Ese alambre Es más bueno Vale Voy a poner Voy a poner eso Perfecto La tía La verdad que Ha querido jugar Bastante agresiva La tía Literalmente Con toda su polla Literalmente Me ha querido Pushear Aún Estando Mi habilidad Pues como te digo Activa La verdad que He decidido Pushearme Antes que quedarse Achantada La verdad que Admirable Vale perfecto De hecho No voy a poner esto La voy a poner aquí La verdad No me termina de convencer Coño Ahí Ahí sí que me termina de convencer La verdad Vale ok Perfecto Pues nada Pues vamos a ver Qué hacemos chavales Podríamos jugar un poquito Agresivo Es que la verdad Que estoy jugando Bastante achantado Este partido Y es algo Que no me termina de gustar Eso sí Como está el chunido Pues está complicado De romear Porque literalmente Escuchas todos Al revés ¿No? Literalmente ¿Eso dónde es? ¿Poniendo explosivo Plástico Ah bueno No no Es impresionante Chicos Yo en esta partida Ubisoft Ha dicho No vas a matar A más de uno Es algo que Ha querido Decirme Ubisoft Y ya está Es algo que ha querido Que pasase En esta partida Y que a lo mejor En la siguiente Pues me hago 15 kills ¡Oh! Me he cargado Uno con la habilidad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales Mi segunda kill Con la habilidad De De Zorm La verdad Que es la primera kill Que me hago En el juego oficial En Con la habilidad De Zorm En una partida Que vamos a perder Y en una partida Donde no he hecho Absolutamente nada Pero oye Me he cargado Al pavo La verdad Así que no está mal Y no me he cargado Al de maletas De milagro Porque la habilidad También de maletas Se ha detonado Ah C4 muy corto C4 muy cortito Amigo Lo quiere matar Con el drone No me lo puedo creer Lo quiere matar Con el drone No me lo puedo creer La verdad No me lo puedo llegar A creer La verdad No, no Juega el banamigo Que lo está viendo Está viendo La Twitch Que está ahí Literalmente ¡Mala suerte Chavales! No todas las partidas Se pueden ganar Dejar un like Una suscripción Bueno Si os ha pasado partidas Como estas Que literalmente No matase a nadie El juego No quiere Que mates A ni una persona Así que chavales Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Nos vemos gente! Chau chau ¡Adiós y adiós!